¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caban! ¡Caban de llego! ¡No hay sabor! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Chao, compañero! ¡Chao! ¡Chao, Darklub! ¡Galaxise! ¡Darklub! ¡Muchas gracias! ¡Darklub! Casi me mata a NAR. A ver, a ver, me mata a ver. ¿Ah sí? Yo... Me da a... Able... ¿Qué te eres abandu? A... A ver, gente... A... A Luz B. ¡Ale! No, has de igualdad en contra. ¿Tal luz? Hace... Eura, ahí molo Pero ojo a Pyrrha Aún, no no, aún no Oh, 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 oh En la visión de Estudo ¡Se va a rompe! ¡Se va a rompe! Se va a rompe ¡Se va a rompe! Pócale pas tiro Y... A ver si se queda solo Y no llega Para darle un Ard ¡Se hace que! Fateau La Jout actual Gran Faina ¡El equipo verde! también creo o en fin no van a cambiar de persona pero van a ir a derecha no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Tenemos que destruir. Mata, mata a Pyro. Te lleva a Pyro. Increíble. A Galaxi. A Galaxi. Rápida. Srepente. Ha sido tan... As, As... Y ahora solo a Galaxi. Hace un mundo de... La trama de ahí. Vuelve. 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 Tal vez. Palmeo. Así. Vuelve. Vuelve. Arme. ¡Pack! Y... Elaborada, vuelve. Ah... 2-1. Tad. La una para. ¡La victoria es para el Equipo Verde! ¡Smash por equipo! ¡Valvan! 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 ¿Qué haces? No es como para decir un cazo y van. Hay que quitar todas las ventajas. Es que... Yo cuando... Cuando dijeron de que... Estaba en la isla... ¿Qué era este tema? Yo empecé a gritar... ¡Valvan! Ahora mismo parece que... ¡Valvan! Así que... ¡Más igual! ¡Que damos! ¡O! ¡Más! ¡Más! ¡Oh no! No, 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 no. ¡Oh! No ha sido yo. Ya vi. Que los dos han usado en top y a dar 1, pero... Y Pyro 6, y Pyro 6. Ah, está bien. Me he metido... Todavía soy. El tiene... El... ¡Hazlo! 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 Y aparte tiene límite. ¡Hazlo! Ahora si... ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Qué? Ahí... Allí... Qué bien he hecho, parece. ¡Muy bien! ¡No! ¡Dodo! Será parte de su... ¡Uhhh! Para mí no sé. ¡Dar Ludo! Eh, no no. ¡Dar Ludo una vida! Qué nervioso de gastear por mí. ¡Sí! Ahora... Ahora puede estar. ¿Cado? ¿Garaxi? ¡U! ¡As! ¡Más! ¡Y yo! Hay un montón de ahí. Ah, la mente. ¿Había hacia abajo? ¿Laura? Palmeo, se llevó a la vida. Hasta me ha caído. Ahora, ahora mismo. Ahora, ahora mismo. Nada, contra Darlu. ¡Ay, Dios! Nadie Darlu contra Piro. Ya logran. La vida. Y ese es el más. Se lleva a tu compañero. Repite el límite. Llega todavía. Llega, llega, llega. Repenten. La victoria es para... ...el equipo verde. ¡Vamos! Que no ha llegado. No te has llegado... Bueno... Ah, Bracket piso, vale, muy bien. Llegaron a media celeste. Vamos, a ver, y ahora si. Vamos, a ver, y ahora si. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Eh, eh. Ah, es cierto. Ah, es cierto. Adiós. Ah, es cierto. Lo siento, está... El audio va de esta compasión. Parece ser que... Tres, dos, tres. Sí. A ver, a ver. Habéis disparado de dónde. Aparte de este. No. Ya volvemos a ver a Lugario como. A ver, al equipo verde, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Do it like this... Why should I run over? All right... Why would I run over? What? Uuuu... ¡Legre! Esa que no... Al blue... Al blue... ¡Vaya eh eh! El límite. Es fire... Fire bomb grande de... Ya... Ya ha sacado... ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Hasta la bolsa! ¡No! ¡Ya la tengo! ¡Qué sabor allá lo saca! ¡Yo chopo por ti! Me he metido por ahí. Ahí es muy bien. Madre mía, Darlu tiene un pan ahora. A ver. Casi. ¿Me ha sacado? Haz recordar. Darlu. Está por vida. Oh, oh. Bájate. Y al. Ya de. Así que. De algo. Antes. Ay mía. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Ves? Es lo que estaba diciendo. Es lo que estaba diciendo. Te odio con un máster y tal. Yo aquí. La gente. Ya para que. upward. Centenar. Un ultrap. Galactic. Snap. Oh, eh. ¿Qué? ¿Qué más? Tar پel. Dark contra... ¡Fuente de combate! No sabe nada por qué... ¡Nar fue! A mi no me gustaría sinceramente hacer un Cloud Tool ¡Oh! ¡Fuente Tool! ¡Adol! ¡A ver si es que es un Fendash más! ¡Tut! ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Arjuel! ¡Legando el League! ¡Eeeey! Me mete un Rier y lo oye... ¡Se acabó! ¡No para el orto! ¡Largo! ¡Para! ¡El equipo! Queda solo la partida para llevarse ya. Nada, la hecha ahí. Algo con... Eau también. Ah, puede ser. Allá? A ver cómo... Una partida. O a un... O a... O a otra. No te dicen Heakot. No hay K. La terca. Vale, Kanten. Cuidado, Axie. Joder, Axie. No, no, creo que hay un K. No, 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 no. No, no, no. Ah... No, 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 no. Ah, Dark. Cuidado, Axie. Wow y este aumento ahi Hay para comer 白 HP gerne Esa cosa. Buf, buf, buena P para... Buf, buf, buena P para... Kado. Hay... Kado. Para laer al compañero. Pero no había nada. Aquí hay alguien, por... Va a ir. La coba. Si, si, si. Hay mucho. Up, no va. Ahí ya la... Hasta dos. No, no. Vamos a usar otro... Un crash solo muy grande. Un piromath... Mata. Aún no iba a matar. Ah, está... Ah, eh. Que aún no. Ok, sí. Ah, eh. Air, AU. Ah, Aura, a caudar. No, se va el Air. La ventaja. No, 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 no. Vale, equipo. La vida. Galaxia. Galaxia. Oh, que... Hay... 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 La tele parece que... Vale, parece que... Parece que está solo. La tele ya está. No, 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 no. Vamos, de... Decide que... Todavía sigue. Fue. Oh, 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 oh. Fue. Fue a todos los... Los dos geos. Ah, no, de Dark Nuestro. Está el... Dark Lupo. Ahí mismo. No, pero... Pero le metes. GG, pero... GG, Galaxia. Claro. Se acabó. Esto es... Elder C architecture. Claro que tío. Marico o mujer. Para unansa.